Música Viernes de la primera semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Marcos capítulo 2 versículo del 1 al 12 Cuando Jesús volvió a Cafarnaún corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatros. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente Quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús Por el agujero bajaron al enfermo en una camilla Viendo Jesús la fe de aquellos hombres le dijo al paralítico Hijo tus pecados te quedan perdonados Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar ¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando les dijo ¿Por qué piensan así? ¿Que es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados Le dijo al paralítico yo te lo mando Levántate recoge tu camilla y vete a tu casa El hombre se levantó inmediatamente Recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos Que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo Nunca habíamos visto cosa igual Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico A quien le bajan por un boquete en el tejado Y a quien Jesús cura y perdona Es de admirar ante todos la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo Y le llevan ante Jesús Sin desanimarse ante las dificultades de la empresa A esta fe responde la acogida de Jesús Y su prontitud en curarle Y también de perdonarle Le da una doble salud Primero la espiritual y después la corporal A eso ha venido el Mesías a perdonar Cristo ataca el mal en sus propias raíces La reacción de los presentes es variada Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios Otros no, empiezan a las contradicciones Se creía antiguamente que cualquier enfermedad era resultado o castigo por parte de los dioses La enfermedad posiblemente se vivía como un castigo O como fruto del pecado Incluso en nuestros días persiste en algunos ámbitos La mentalidad de que cuando las cosas no están bien O sufren alguna enfermedad Es porque algo hemos hecho mal Incluso las personas se preguntan ¿Qué hice para hacer esto? En el texto de Marcos Los escribas reflejan esta mentalidad de pecado Y castigo en relación con el paralítico El sacramento de la reconciliación es el sacramento del amor de Dios Es el espacio en que nuestros pecados Nos encuentren con la misericordia de Dios Los que llevan la camilla estaban convencidos que Jesús haría algo por su amigo Si tú realmente crees esto Ayuda a quien no conoce bien el sacramento Y que está esperando oír Tus pecados te son perdonados ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? En el enfermo que acude confiadamente a Jesús el perdonador En las buenas personas que saben ayudar a los demás En los escribas que cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar Si son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice O en el mismo Jesús que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones